No más víctimas, merecemos la paz. Merecemos la paz porque la paz es sinónimo de alegría, de diversión, de tranquilidad, de desarrollo, de prosperidad y yo creo que si alguien se merece la paz son los colombianos desde hace por lo menos más de 50 años y sobre todo las nuevas generaciones. Crecer sin conocer el conflicto, no más víctimas, merecemos la paz. No más víctimas, merecemos la paz.